Cuando amanezcas conmigo Ya no podrás compararlo A otro amor ya vivido Cuando amanezcas conmigo Cuando descubras mis caricias Vas a creer que estás soñando Porque nunca habrás sentido Tu piel Este fuego de mis labios Desnúdate en cuerpo y alma Yo entregaré todas mis ganas De morder tu piel Y hacerte mía Voy a devorarte Hasta que el día no sorprenda En la mañana Desnudos ante Dios Descubrirás lo que es hacer el amor Cuando amanezcas conmigo Olvidarás Si a lo pasado Voy a besarte hasta borrar Cada caricia que te han dado Cuando amanezcas conmigo Vas a encontrar el cielo en mis manos Voy a sacar del centro de tu ser Ese placer Ese placer Que nunca has encontrado Desnúdate en cuerpo y alma Yo entregaré todas mis ganas De morder tu piel De morder tu piel Y hacerte mía Voy a devorarte Voy a devorarte Hasta que el día no sorprenda En la mañana Desnudos ante Dios Descubrirás lo que es hacer el amor Desnudo No sorprendo No sorprendas No sorprenda No sorprenda No sorprendes No sorprendes Cuando amanezcas conmigo